qué fue qué fue que tenemos una plática que como fuente bien relajo y entonces a todos los está arruinando lo está viendo bien pervertido a nosotros o sea que yo soy el de la culpa yo soy el de la culpa no le creo mucho qué pasó con el tiempo y una pastilla para alguna drama nil 15 una drama nil tenía que ser niña de patoja no lo creo yo la llevo la mochila yo lo graba vamos a ver de cierto no lo voy a votar porque va a salir la caída ¿no es que se le pareja? ¿en el gordito? ah no, ahí, ahí por ver no es el abasto a niña Odilia uuuu yo me he cheñado a uno esta niña no, mejor niña, algo mareada ya es todo este caballo ahhhh ahhhh jajaja ay que ya me voy choque, choque, choque digale a nadie no, no aguanto que ya vamos a llegar dígale no la vas maljutando jajajajaj este caballo tiene que descansar que es de pavos y marrinche cree que la puedes no, marrinche no me puedo pero su comanda débil vaya yo creo que usted lo puede a él tal vez si a él si va no pero la puedo vea vea lo que tiene que no se puede es que no me puede subir bien ella esta mal de la canilla ella quiere que la llevara hasta la casa de Marcelinito esta en la tierra de Marcelino ahí se la va a caer en fin este ratito no me vaya a botar porque esta asqueando patoja mas patoja la va a dejar entonces si me va a llevar la del guiamos va a pasar igual a la dos te vas a caer este caballo esta ahhh 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 arco ahhh marriche dice eso oye ahhh ahhhh ahhh porque anda patoja porque anda mal de la rodilla ya va a venir Marcelinita a encontrarlo como no en el acercamiento a la puta bien grabada va usted hoy hace cuanto tiempo no andaba a caballo ya tenía tiempo de no andar a caballo como unos cuando tenía apenas 15 años cuando yo tenía 15 años era bien tremenda, yo agarraba los caballos que andaban en la calle de la gente ajena y le ponía un bejuco pero una vez me fue mal por andar agarrando caballos ajeno me fue a dejar a un charral la yegua se metió a un charral y yo me quedé guindada como el mono y yo otra vez, como yo no sabía la maña de los caballos, o sea que usted a los caballos le hagan, es para que corra y entonces como yo me puse en pelo en el caballo y le hago yo y comienza aquel caballo a correr cuando comenzó a correr fue lo bueno y yo iba ya para adelante para la cabeza del caballo cuando ya iba por pescuezo yo también que el caballo me iba a matar me iba a pasar encima de mí me aventé quedé un rato toda adunda en el suelo yo era tremendísima me montaba los caballos pero ¿y a este caballo no le salió chunga? no, ese caballo me salió bueno para que se detuviera ¿cómo hay que salir al caballo? es que hay que... es que el caballo... esto le va a hacer... esto... esto... a ti le va a hacer para que se detenga y le va a pasar igual que una vez a mí que me botó uno porque me salió chúcaro no, hombre, el caballo más corrido yo... yo ya le bajo la cabeza y a mí me pasaron buenas cuando yo estaba dicha que era tremendísima yo pequeña vaya niña Odi, ya le di un buen aventón vaya ya, oye, ya casi vamos a llegar gracias caballito corre, corre mi caballo que ya vamos a llegar no, mi burrito es niña Odi ah, el burrito el burrito sabanero el burrito sabanero que ya vamos a llegar es el enito que ya vamos a llegar no, pero esta niña Odi la niña Odi solo se ve se ve gordita pero no pesa no, es que hay algo poca de peso 160 libras baja de peso hoy baja de peso 160 yo llegué a pesar 200, 2 libras ajá pero de allí me puso a dieta el médico porque dijo que para mi estatura tenía que pesar menos entonces yo ya no sé no solo desayuno y almuerzo ya no como la cena he rebajado un poco pero pienso rebajar un poco más primero Dios es bueno elenita no es mala niña Odi se cansa rápido uno que los triglicéridos colesterol que el corazón que la azúcar también no, se le complica la gordura no es muy buena ya lo vio elenita ya que venimos bajando un panal está dice mire madre bendita ya lo va a picar los ojos para nosotros para hacer morro para darlo fresco no 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 lo para el fresco vaya vamos que esta caña elenita con nosotros no lo para el fresco dijo y yo con la esperanza que me diera fresco elenita venía si si es perdido es perdido es perdido es perdido bien de acuerdo se nos había perdido marrinche pero ya lo hallamos ya lo fuimos a encontrar elenita marrinche ya le traemos a marrinche ya llamo a los otros que lo fuimos a bañar porque esta triste marcelinito ya fueron a bañar si esta triste vamos a ver que es lo que tiene marcelinito que le pasa porque esta triste culinche ya lo vio ya oye esta triste culinche que tiene marcelinito está relajado no es que mire debajo de esta sombra que está marcelinito se relaja uno marcelinito ya va a reaccionar marcelinito la comandanta lo bañaron levántese 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 le vamos a quitar el pelo marcelinito está de acuerdo marcelinito que pasó que pasó salgadense salgadense no da burrincha me dijo marcelinito marcelinito lo bañaron mucho mucho le echaron agua pero acenuado la burrincha no le dije que es marcelinito hoy como ha mirado no la para conocer verdad que tiene burrincha burrincha yo voy a la comandanta comandanta la comandanta la comandanta me bañaron dígale papo la comandanta la comandanta la comandanta la cafeína está fea javi chava mambandanta la comandanta la comandanta es la oveja perdida ya la encontramos como está cuando vamos al río de vuelta vamos al río estúpida no es la que tiene fiebre toquela no es la que tiene burrincha pamales si tamales si tamales va a querer tamales torta de pescado le vamos a hacer torta de pescado le vamos a hacer hoy para que coma va a querer torta de pescado ¿tienes sandilla? ¿tienes sandilla? sandilla sandilla es que así es así es en veces cuando venimos lo hayamos bien hiperactivo y en veces lo hayamos bien calmado así es marcelinito ¿quién nos fue a bañar? ¿ah? ¿quién nos fue a bañar? yo lo bañé ah usted lo bañó elenita usted lo bañó si yo lo bañé con razón está triste y está yo me bañé también ah se bañó está yo me bañé vaya que bueno y se bañó a él y se bañó usted si hay que bañarse yo me bañé con el novio con el novio con el novio ah o sea que tiene novio elenita no los iba contando ah ¿y quién es? aquel que bañaron lo bañó a marcelino si ¿el novio suyo bañó a marcelino? si ¿quién es el novio suyo? ¿Marinche? uy uy o sea que yo estoy agarrando de obra ¿el suyo suyo suyo? ¿qué tiene? no es el pijota elenita 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 ¿y ese novio ya hace poco se lo consiguió o ya día lo tiene? ya día lo tengo es que este es bien novia va bien noviera noviera mire quien la mira elenita quien la mira con el novio se fue a bañar ahora mire ve si este elenita y no lo había querido contar elenita no ¿y por qué? aparte de las 10 más riches es tremenda era secreto elenita no es el otro es el otro ¿cuántos tiene pues? tres al hijo de fuchita tres tiene los novios elenita tres novios tiene más novios que yo usted y la Sandra que ni uno agarra que chuca que no se bañen por eso es que agarra bastantes novios eh pues tú no tienes que bañarse para agarrar novios ah pues ya saben el secreto para agarrar novios hay que bañarse bastante vaya a tomar de sandía para que pegan en el novio o sea que usted tiene tres novios por eso usted se va a bañar a buena mañana le gana la niña ahora y también usted mi hija si bueno entonces amigos en el próximo video ahora la clave yo de bañarme para terminar estaremos preparando las tortas estaremos preparando las tortas ahí ya saben elenita si nos salió bien coqueta tres novios tres novios dije que tiene no apenas usted lo dijo ahí estamos ahí estamos bueno ¡Gracias!